Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. A Lucero le recuerdan que su yerno es Lalo Capetillo por esta razón. La cantante y actriz estuvo en una videollamada en el programa de Despierta América, en el cual uno de los conductores, que es el padre del joven que le gusta a su hija, y por ello y hasta se dicen consuegros, Alan, la ex de Mijares, le dijo al conductor que su hijo quedaría en buenas manos con Lucerito Mijares, pues ella se describió cómo se comportará con su yerno y nuera. Que yo como suegra, este, no voy a ser nunca problemática, comentó la actriz y cantante, porque no soy tan intensa, así que no te preocupes, Alan. Ante las risas del conductor a las palabras de la actriz, ella agregó lo siguiente. O sea, Alex va a estar muy contenta. Expresó la protagonista del gallo de oro, describiendo y comentando que hay mujeres que se meten en la vida de sus hijos cuando ya están casados o tienen una pareja, así lo dijo. Es que luego hay suegras muy intensas y que ¿Qué quieren enseñar a cocinar? Y que hacer y hacer lo otro y al revés, ¿no? Preguntó la actriz. Es complicado a veces encontrar una mujer. Agregando la ex de Manuel Mijares lo siguiente en relación a este tema. Ay no, mi hijito, ¿y tú? A mi hija trátala. Ay, yo digo que todos sean felices como ellos quieran ser. Hay que respetar a todos los seres humanos, a los hijos también y a los yernos y nueras. ¿Por qué estarse metiendo allí en lo que no nos importa, no? Dijo Lucero. En los comentarios se leen. Órale, ¿y Lalito Capetillo qué? Nah, eres la suegra de Lalito Capetillo. Qué bonita de ser Lucerito Mijares. Todos la quieren de nuera. La buena suegra de México, Lucerito. Ojalá todas las suegras fueran así. Que Dios nos ampare de las suegras. Qué bueno, suegra. Por lo menos las dos compartimos algo en común. A ninguna de las dos nos gusta cocinar. Ya se están esfumando sus sueños de Alan. Quién sabe, tal vez el consuegro sea Capetillo. Creo que Lalo vio la entrevista y por eso está enojado con Lucy. No le responde un estado a Lucerito. A los demás sí, les ha respondido, pero a ella no. ¿Qué onda? ¿Y tú qué opinas? ¿Por qué crees que quieren que Lucerito Mijares y Lalo Capetillo sean novios? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla. Hasta el siguiente video.